Río abajo, por el alto Paraná, es el beso de la sombra derrubada, que buscando el hoy mi sol te bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción, en el sueño de la vida y el trabajo se revuelve el camarote el corazón. Cantadero, cantadero, mi destino por el río es derivar, desde el fondo de los brajes madreros, con el ánimo del agua que se va. La segunda voz por ahí que me están haciendo. Susana. Dale. Susana. Susana venía. No, dale. ¡Vinía! ¡Ay, por favor! ¡Alegrado! ¡Ay, por favor! Yo me llamo y vos me tenías que acargarlo. ¿Cómo? 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 Yo me llamo y me llamo y me llamo y me llamo conmigo. ¿Cállate, chállate, chállate, chállate? ¿No? ¿Vamos a empezar. ¿Vamos a empezar? Río abajo, voy llevando la tangada Río abajo, libre alto harán más Es el beso de la sombra derrumbado, que buscando el horizonte bajará, río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua voy sangrando esta canción, en el sueño de la vida y el trabajo, se devuelve el cámaro del corazón. Cangadero, cangadero, mi destino por el río este y bar. Desde el fondo de lo braguen madero, con una de lo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo. Son la fiebre que me llevan más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo. Y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Este mismo que no acaba de pasar. Pied de barro, fabulosa, nampalagua. Pied de barro, fabulosa, nampalagua. Pied de barro, fabulosa, nampalagua. Me devora la pasión de navegar. Cangadero, cangadero, mi destino por el río este y bar. Desde el fondo de lo braguen madero, con el ángelo del agua que se va. Repetimos. Desde el fondo de lo braguen madero, con el ángelo del agua que se va. Diga, mira, cantaste con Graciela Susana. Sí, mi amor, cantaste con Graciela, Susana. Ay, qué linda que es. Ay, mi amor. Yo no, mirá todo lo que tenés cuenta. Ay, mi amor. Gracias, Donniella. Gracias, gracias, Donniella. Hermoso. Bueno, tenemos que hacer algo, hacer la polla.